La muerte era el destino que hallaban indígenas, principalmente mujeres, al llegar a un hospital y no poder comunicarse con los médicos, porque su lengua es otra. Chiapas ocupa el segundo lugar con mayor de habitantes de una lengua originaria. Entonces, a nuestros hermanos de los pueblos originarios llegan en un hospital y pues en el sistema de salud solo hablan español, entonces llegas y dices, no entiendo cuál es el tratamiento que me van a dar, cuál es el procedimiento, y como bien los médicos utilizan mucho los términos médicos, por ejemplo, hasta a veces nosotros, histerectomía o cualquier otro término médico, a veces nos quedamos de control. Entonces, imagínate con una persona monolingüe que solo habla su lengua materna. Rosita Pérez forma parte de la Asociación ISCHEL, que desde el 2021 brinda acompañamiento a las personas en lenguas como el SOXIL, CELTAL y TOJOLAVAL. Esto ha permitido que la calidad de vida de las poblaciones indígenas de Chiapas sea mejor. Ahorita se disminuyó las altas voluntarias, ¿por qué? Porque ahorita tienen una buena comunicación entre el personal, con el familiar, con la usuaria, porque entienden. Además de eso, también comprenden cuál es el diagnóstico que le detectan a su familiar. Además de eso, también regresan nuevamente a las familias para el seguimiento de sus tratamientos. De manera específica, con la ayuda de intérpretes en los hospitales, una de las muertes que más se ha erradicado es la materna. Los ginecólogos, todos los médicos nos preguntan, ¿te puedes preguntar por favor qué medicamentos tomó, en dónde estuvo, si llevó control prenatal, si esto, si esto? Entonces, creo que esa es una de las características principales y pues ahorita que estamos aquí se ha disminuido. Por ahora, están presentes en seis hospitales de cuatro municipios y han realizado 14.000 acompañamientos. Esperan llegar a más, pero eso será posible si las y los diputados dan entrada a la iniciativa de decreto para garantizar el derecho de la población originaria a ser atendida en sus respectivos idiomas a través de intérpretes en materia de salud. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.